Bueno, yo les tengo una pregunta ahora muy interesante. ¿Quién es el diablo al que se refieren en el título de la película? ¿Y por qué creen que se considera la persona de esa forma? Entonces empecemos contigo, Joe. Interesante. Yo pienso que el diablo representa a lo que es el personaje de Miranda Priscila. Es lo que ella representa. El jefe que muchas personas han tenido, que es despota, que es difícil de complacer. O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, ese tipo de personalidad como jefe a lo que refiere la película, el nombre de la película. Ok. ¿Ralfi? Sí, básicamente la revista es el infierno y Miranda es el diablo que está a cargo. Ok. La verdad creo que no tenía tanto simbolismo detrás. Puede ser que lo vi de manera muy simple. Ok. Pero entonces, para ustedes dos, digamos, entonces, el diablo es Meryl Streep y es la villana de la película. No sé, yo gasto como cristiana. Por eso les pregunto, porque, digamos, o sea, así se interpreta. O sea, yo pienso, digamos, pues que obviamente, ¿cierto? Es obvio que el supuesto diablo es el personaje de Meryl Streep, es Miranda Priscil, ¿cierto? Porque hasta ahí, digamos, hay unos pósteres en las campañas publicitarias, digamos, ¿no? Donde aparece ella con unos cuernos o cachos, digamos, del diablo. Sí, unos promocionales. Pero, o sea, por eso les preguntaba, ¿no? ¿Cierto? Porque yo tengo una teoría al respecto. Ok. Pero me gustaría conocer, digamos, cómo lo interpretan ustedes. Porque obviamente, pues para la película, digamos, o la manera como lo presentan ellas es el diablo. Entonces, yo les pregunto, ¿están de acuerdo con que ella es el diablo? Yo no diría ella en sí, ella. O sea, yo diría su comportamiento. O sea, porque si te fijas, al final no es que era mala. O sea, digamos, al referir a esta chica cuando se fue. Simplemente es esa gente que cuando es tu jefe, o sea, tienen esa manera de ser. Entonces, ¿tú piensas que al final hay una redención en el personaje de Miranda Priscil? Sí, claro. Total. La recomienda. Después, Andy la saluda. Ella no la saluda, pero se mete al carro, sonríe. O sea, se ve que es como si estuviera interpretando un papel de jefe. O sea, de jefe de empresa. Ok. Ralfi. O sea, para mí realmente no hay una redención. Porque el personaje realmente nunca es malvado. Exacto. Es simplemente un personaje caprichoso. Pero eso no la hace específicamente mala. Ella no era mala a propósito con Andy porque Andy fuera Andy. Sino así era ella y era con todo mundo. Entonces, no creo. Pero, por ejemplo, si al personaje de Emily Blunt, que se me va a dar el nombre en este momento. Emily Blunt. Emily. Si a Emily, si no se hubiese ido Andy, sino a Emily, probablemente hubiese pasado lo mismo. Ok. Ok. Bueno. Porque yo tengo una teoría. Entonces, se las voy a compartir y después quiero escuchar qué opinan al respecto. ¿Está bien? Ok. Sí. Porque tome como una nota como para concentrarme y que no se extendiera. Entonces, aquí va. Miranda Priestly es la mentalidad perfeccionista que cobra vida en una sola persona. La editora en jefe de la revista Runway, Pasarela, cierto en inglés, sabe exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. Ningún detalle es demasiado pequeño para Miranda y ninguna excusa es aceptable por no cumplir con sus altos estándares. El Diablo, en El Diablo Vista a la Moda, es supuestamente la villana de esta historia. Sin embargo, la búsqueda de la excelencia también la convierte en un modelo a seguir para los trabajadores de todo el mundo. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que yo usaba o que uso, digamos, entonces estos mensajes a veces, digamos, los mensajes de esta película para capacitar a personas en el trabajo? Aquí viene el punto. Si bien todos siempre están luchando y esforzándose para hacer las cosas bien, para complacer a Miranda, ella nunca parece estar fuera de control. Ella siempre mantiene una imagen mental precisa del plan. Ella solo acepta lo mejor de sus empleados y los evisera cuando no cumplen con ese estándar. Como jefa, cierto, entonces crea aparentemente un ambiente en el que todos viven en un constante estado de terror, aparentemente. Pero en otro nivel, los exigentes estándares de Miranda tienen un efecto muy positivo. La imagen que se queda en la mente de la mayoría de las personas cuando ven la película es como el caos que se produce en la oficina de la revista antes de la llegada de Miranda al trabajo durante la escena de la entrevista de Andy. O sea, al inicio casi. Entonces, incluso antes de que conozcamos al personaje, este retrato de cómo impacta en su entorno nos dice que es muy estricta y su expectativa de perfección motiva a todo su personal a ser mejor de lo que son. Por esta razón, mi teoría es que Miranda no es el diablo porque ella está en lo correcto. Es la mejor en lo que hace. Entonces, ella juega el rol que le toca de acuerdo con el puesto y el cargo que tiene. Si no es considerada buena gente, eso es lo de menos. Es la persona más importante en el mundo de la moda y debe actuar como tal para establecer los estándares. Entonces, mi teoría es que el diablo, o sea, realmente son los amigos de Andy, en especial su novio Nate, quien solo se queja y al final gana. Porque él logra, digamos, entonces lo que él quiere es que ella renuncie a su trabajo, ¿cierto? Y esté con él. Entonces, en la vida real ella dejó un trabajo que le aseguraría un futuro, el resto de su vida, ¿cierto? Simplemente, digamos, entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué qué? O sea, ¿qué tenía de malo, cierto? O sea, y ahora le explico un poquito más, pero hasta este punto, ¿qué opinan, digamos, o sea, pues, ¿no?, de mi teoría, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? No encajo el diablo, el novio con que viste de Prada. Yo, exacto, yo, lo del novio con el diablo te lo compro, y bueno, y sus amigos, porque al final eran, podían ser la mala influencia. Eso, y de hecho yo, más adelante tengo algo en referencia. Ah, ok. Lo de viste a la moda, o el where's Prada. Fuma toda la teoría para mí. Pero, pero, digamos, o sea, pues, si se pone Prada o no, o sea, me parece a mí que es como lo de menos, ¿cierto? O sea, obviamente, digamos, o sea, es una película que tiene que ver, digamos, con el mundo de la moda, ¿cierto? Entonces, y obviamente, digamos, o sea, la imagen que se quiere vender es como que Miranda es el diablo, ¿cierto? Pero, digamos, les completo, digamos, entonces el tema, ¿ok? Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.